¿Problemas con el peso de tu menino? Es hora de conocer qué factores influyen en el peso de tu felino y cómo puedes solucionarlo. Existen diferentes factores que pueden estar relacionados con el peso de tu mascota, por ejemplo, una enfermedad reciente, una intervención quirúrgica, falta de alimento, parásitos internos, anemia, deshidratación, objetos extraños en el estómago o el intestino. Luego de saber esto, seguro te estés preguntando cómo engordar a tu gatito de forma saludable. Pero antes de ejecutar un plan dietético alto en proteínas y nutrientes, es conveniente que lleves a tu gato al veterinario, esto con el fin de determinar el porqué de la dificultad para adquirir peso. En este video vamos a hablar de algunos aspectos que se deben tener en cuenta antes de pensar cómo subir el peso de tu gatito. Primero, determina su peso ideal. Para pensar en cómo engordar a tu gato, el primer paso será tener plena seguridad de que efectivamente sí se encuentra por debajo de un peso saludable. De lo contrario, podrías incurrir en el aumento de peso innecesario, así que solicita la ayuda de un médico veterinario que te indique el peso adecuado para tu mascota. Segundo, no suministres alimento en exceso. Un organismo desnutrido será víctima de un sistema digestivo desacelerado, inactivo y por ende, perezoso. De tal forma que se debe proporcionar alimento en pequeñas cantidades e ir aumentando de forma transitoria. Tercero, dieta equilibrada en nutrientes. Selecciona un alimento seco o húmedo, comercial o casero, pero que cuente con los nutrientes necesarios para alimentar a tu gato de forma equilibrada. Esperamos que ahora comprendas que la clave para un buen manejo del peso de tu gato no radica tanto en darle mucha comida, sino en hacerlo de forma balanceada. Recuerda tratar cualquier patología que pueda tener de base y que esté afectando su organismo. Todo lo que necesitas para el bienestar de tu minino, encuéntralo en www.agrocampo.com.co. Su salud está en tus manos.